Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit en la versión 2.3.0 Megamaker. En esta ocasión vamos a analizar estas palabras que dice un topmaker de la compañía sobre lo que va a pasar supuestamente ya con la fundamental del heartbeat de Bitcoin. ¿Acaso afectará de manera positiva también la solución que están esperando tanto tiempo de 2 y 3.0? Vamos a ver. No olviden de suscribirse al canal, dejarme su like. Vamos a reproducir este contenido y como siempre comentarios al final. Y eso es básicamente a partir de hoy o a partir del momento que dieron eso. O sea, el 2023 es donde estamos, en ese instante, es el presente, es hoy, no es mañana, no es diciembre, es hoy. En el 2023 la próxima actualización permitirá un crecimiento superior al 1000% en los próximos 90 días. Si en los primeros 90 días tuvimos un proceso muy interesante, ¿qué pasará en los próximos 90 días si vamos a ir a un 1000%? A un 1000% el ETF, el ETF, perdón, y el hype de Bitcoin proyectan un alza de 5 trillones de dólares para la economía cripto en 12 meses. A partir del otro año, hay una brecha dentro de esta revolución financiera, donde usted va a poder ser parte y decir, yo soy parte de un proyecto que me está dando la oportunidad de volverme realmente por encima de la economía que tenía antes. Muy por encima, incluso llegar a obtener libertad financiera si se enfoca y desarrolla ese proyecto y también tener la oportunidad de crecer a un punto de ser millonario, literalmente. Y va a haber una brecha muy amplia entre los que tengan el dinero y los que no. Esto debido a que el mundo cripto ya llegó a un punto de aceptación dentro de la revolución financiera y va a catapultar todo lo que ha pasado hasta ahora. No hablo solamente del proyecto Megamaker, hablo de todo el universo y el mundo cripto como tal. El Megamaker tiene como cartelar el Matic con tendencia de un 10.000% de alza en los próximos 12 meses y eso es cuestión de que se pongan a investigar un poquito acerca de lo que trae para nosotros todo lo que es la segunda capa de Ethereum, Polygon y específicamente con el Matic. Todo lo que pasa al Matic para arriba o para abajo altera directamente todo lo que proceda dentro del Maker X. Ahora, formar parte de Megamaker nos permite ganar con la próxima ola de la industria cripto sin necesidad de tener tokens, diferentes tokens o incluso Bitcoin. Somos DAO, somos una economía cripto, somos Maker X y somos Megamaker. Quiero, antes de darle la palabra a nuestros co-anfitriones de esta noche, poder mostrarles rápidamente una información importante y es la siguiente. Algunos han hecho algunas preguntas, esto es lo que podríamos llamar preguntas frecuentes acerca de qué ha estado pasando, por ejemplo, con el order book. Entonces, permítanme Gastón, Omaris y Yulika contestar a estas preguntas para que luego ustedes puedan contestar a todas las demás preguntas y también ver lo que tenemos específicamente en YouTube y por ahí poder contestar algunas de las preguntas de YouTube. Voy a hacer en vivo todo un proceso para que ustedes puedan ver si el order book está funcionando correctamente, pero además de darles esa demostración, explicarles por qué no podemos colocar órdenes de venta. Ok, entonces, le doy acá donde dice conectar y voy a conectar mi wallet con la cual hacemos procesos y ustedes puedan verla trabajando. Acá le doy aceptar la conexión y en este momento ustedes van a ver que ya está conectado. Ok, listo. Acá tengo para poder solicitar o reclamar estos tres tokens. Tengo 4.51, 75 tokens contribuidos y bueno, estoy en la posición 332 dentro de la pool. Además de esto, bueno, voy a ir al order book donde les voy a mostrar. El order book está funcionando adecuadamente dentro de la parte de órdenes de venta, lo que está en rojo a la izquierda en su pantalla. Permítame, tal vez les pongo una forma de que lo puedan identificar mejor. Así, esto que está acá, esta es la de órdenes de compra. Ahora, ustedes podrán observar que se encuentra full, llena. O sea, entiendan que cada uno de esos módulos, el de ventas como el de compras, ambos tienen un límite de cantidad de órdenes que se pueden poner. Uy, Adrián, ¿quiere decir que ya no podemos poner más? Por supuesto que podemos poner más. El tema es que tienen que ir saliendo estas órdenes para poder incluir otras. ¿Ok? Simplemente envéalo como un recipiente en el cual usted echa un líquido. Si llega al final y se rebosa, ¿cierto? Pero si usted saca de ese líquido para echar en otros recipientes, ya le queda más espacio para echarle más, ¿cierto? Bueno, es exactamente lo mismo. Es un módulo con un límite de cantidad de órdenes colocadas, el cual ya se llegó a ese límite. Y entonces, a partir de este momento, lo que queda es que empiecen a moverse. ¿Cuál es la llamada que hacemos el día de hoy? Y por favor, en sus comunidades, en los que están viendo este por YouTube, este soporte, por favor, comuníquense a otros. Los que tienen estas órdenes. De un token en 35 mil dólares, de un token en 30 mil, de 5 tokens a 25 mil cada uno, de 2 mil tokens a 10 mil. Y bueno, ya después de ver y analizar estas palabras de este líder siempre, Adrian Sandy, supuestamente, cuando ni siquiera el mismo corporativo, se atreve a dar un like y cuando lo dan, lo ponen en privado. Nos daríamos cuenta de lo siguiente. Y es que es algo que simplemente, solo con analizarlo, nos podríamos dar cuenta de un punto negativo. Y es que quieren apalancarse, o decir, aprovechar ese supuesto subidón que va a pegar el Bitcoin cuando se ejecute el proceso de halving en el año del 2024, en abril. Por lo tanto, supuestamente, quieren hacer un llamado a la acción para que hagan parte del proyecto Megamaker y que, por lo tanto, se beneficien de este proyecto. Cuando simplemente las personas que tienen conocimiento en el área cripto, simplemente dicen, bueno, es que el Matic va a crecer mucho, va a crecer incluso 200, 300, 400 por 100, a diferencia de su precio. Entonces, ¿por qué comprar Maker X cuando pueda adquirir Matic, que incluso es más barato, puede tener más unidades y aún así ganar más? Y no tengo el riesgo de que en cualquier momento Roger coja una de esas billeteras, coja toda la liquidez y se vaya como en el anterior proyecto, porque fue así o no fue así. Y en este momento decir de que simplemente si no pasa esto, de que Bitcoin llegue a máximos históricos antes de lo que ha hecho ya en los años anteriores, con el precio tan elevado que ha tenido, entonces, obviamente, esto fracasará, porque simplemente están esperando a que se les ocurra un milagro en el área cripto, para que ellos simplemente no se dediquen a hacer nada por sacar adelante este ecosistema, que supuestamente es la solución para los inversionistas, para que el founder token realmente cobre una liquidez bastante amplia y pueda devolverse ese dinero a todos los inversionistas. Aunque en este momento, ya después de no pagar tanto tiempo, obviamente la mayoría o más del 90% de los inversionistas lo darían por perdido. ¿No sería algo muy inteligente? Coméntame tú qué piensas en la parte de los comentarios. Recuerden suscribirse, comentar y darle like. Hasta la próxima. Hasta la próxima se seguirá informando.